La jarana yucateca La jarana yucateca es un baile y una forma musical originarios de la península de Yucatán. Jarana, según el diccionario, quiere decir jolgorio, bullicio, diversión ruidosa de la gente del pueblo. En la época de la colonia, durante los siglos XVII y XVIII, en la península de Yucatán, los españoles y criollos solían decir despectivamente cuando empezaban las fiestas populares. Ya empezó la jarana. El pueblo indígena entendió esto como si se refirieron a la música que se tocaba durante las festividades y atribuyó el nombre como genérico de los zones que se interpretaba. Fue así que el baile regional de Yucatán adoptó el nombre de jarana. El baile se hace normalmente por pareja. Los pasos se dan por zapateado, realizando giros con los brazos en alto en ángulo recto, al estilo de los bailadores de Jota, manteniendo el tronco de manera erguida, mientras las extremidades inferiores se mueven al ritmo de la música, al igual que los giros y el mecerce de los cuerpos. Esta posición erguida permite a los bailadores sostener objetos en la cabeza sin que se caiga, lo que se convierte en una de las suertes características del baile. Los más dotados sostienen una botella llena de líquido o incluso una charola con varios vasos o botellas llenos, sin derramar el contenido. La jarana 6x8 es zapateada, movimiento vivo marcador a dos tiempos, como en el caso de la tradicional angaripola. La otra métrica, la jarana 3x4, tiene el tiempo del vals y es más parecida a la Jota aragonesa. A esta modalidad, que era exclusivamente para ser bailada, le han agregado textos en rima, ya sea añadiendo un verso a la música preexistente o musicalizando un verso, generalmente corto y del género picaresco, al que se denomina bomba. En un momento determinado, en el curso del baile, que suele durar unos 20 minutos y hasta media hora, se detiene la música y el baile y se suelta la bomba, que hace reír a los participantes y al público en general. Y sigue la música, el baile, el pandango y la jarana. Otra suerte del baile es ejecutarlo sobre un almud, cajoncillo de madera que servía a los árabes como medida para comprar y vender granos y que se utilizó en Yucatán para la medición de maíz desgranado. Por las pequeñas dimensiones del almud, se requiere una habilidad especial para que el baile luzca. Las parejas que bailan jarana lo hacen atraviadas del típico traje regional. Ellas, con el tradicional terno, porque consta de tres piezas yucateco, adornado con espléndidos bordados de muy diversos colores y diseños, pero principalmente de flores estilizadas. Ellos con el traje denominado Dermestizo, consistente en una sencilla filipina blanca con un pantalón también enteramente blanco y alpargatas, así como un pañuelo rojo colgado del cinturón, que son trajes tradicionales de los mayas. El origen. Podría decirse que tanto la música como los bailables tienen una cierta influencia de la jota aragonesa y en efecto hay ciertos aires, ritmos y modos que la rememoran, pero es absoluta su originalidad y desde luego, como cualquier otro producto cultural del mestizaje, ancla su rejambre en las dos fuentes que la nutren, lo maya y lo español. La tradición. La jarana se baila en las vaquerías que son fiestas originalmente asociadas con el proceso de marcar el ganado y que ahora están relacionadas también a motivos religiosos en los pueblos de Yucatán. En la actualidad la jarana se ha convertido en el baile emblemático de la región y su perfeccionamiento y representación se han vuelto tema académico y es utilizado para mostrar a los visitantes en general las habilidades de los habitantes y los vestidos típicos del país. En la ciudad de Mérida, capital del estado mexicano de Yucatán, por ejemplo, se cuenta con un gran número de grupos especializados en el baile de la jarana que hacen de su arte tema de muestra y orgullo ante la población y los turistas. A continuación les mostraremos una representación de lo que es la jarana yucateca, bailado por el ballet folclórico Rivera Maya, del maestro Norberto Valenzuela. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!